A todos los médicos venezolanos, a todos los enfermeros, a todos los trabajadores del Sistema Público Nacional de Salud que están aquí presentes. Porque pareciera que como que no es un debate técnico eminentemente, ni tampoco es un debate eminentemente político. Pero esta instancia es política, diputado Olivares, y yo quisiera comenzar por donde debemos también, como actores políticos que estamos aquí. Por supuesto que mi respeto va hacia ti, diputado, como médico, como ejemplo que puede ser para una generación que se gradúa en la Universidad Central de Venezuela, que ha continuado su carrera de posgrado en una universidad. No tengo ningún problema en eso, hermano. Pero sí quisiera traer aquí unos elementos de fondo sobre lo que estamos debatiendo. ¿Es aisladamente el hecho de la medicina o traer aquí ejemplos particulares que podemos condenar todos, que podemos solidarizarnos todos, que podemos seguirnos sumando en esfuerzo? Porque la vida es la vida. Ninguno de los que está aquí o esta bancada, si algo tiene claro, es que todos estos años he estado aquí, inspirado en que la vida no es un negocio, sino un derecho fundamental. Por eso está en la Constitución, no estaba en la del 61, que el sistema público de salud fuera una obligación del Estado y que en derecho a la vida se invirtiera y se priorizara como se ha hecho. De ahí quiero arrancar mi punto de partida. Es esta revolución bolivariana la que trajo a la salud a superar aquella visión fragmentada, atomizada, que le planteó en los 90 a la política neoliberal y que aquí precisamente, en este escenario, se iba rumbo a la privatización. Y fue Hugo Chávez, que no era médico precisamente, el que a través de esa Constitución de 1999 le planteó nuevamente al país, si avanzamos hacia un sistema público donde fuera la salud un derecho o si no un negocio o una mercancía. Por eso yo quiero hablar del primer punto que establecen ahí, en el punto, en el orden del día de hoy. La problemática del acceso a la medicina. También es importante decir que el instituto, o para decirlo así en inglés, es el International Marketing System, ¿verdad? Acredita y certifica a Venezuela como el país per cápita que más consume en América Latina unidades de medicamentos. Usted lo sabe, ¿verdad, diputado? Y que todo ese tiempo, uno pudiera decir, tiene varias razones, pero también estamos también claros de que quien ha importado y la distribución interna de ese mercado tiene una composición. Usted sabe que el 50% de la importación de este país en medicamentos, en este caso los que llaman éticos, que son de las transnacionales, lo ha dado el Estado venezolano con financiamiento de dólar preferencial que ha ingresado aquí durante todo este tiempo. Que en los años de 1998 eran apenas 222 millones de dólares y que hoy va por dónde? Por los 14 mil millones de dólares que la industria farmacéutica, transnacional y nacional, ha recibido durante todo este tiempo. Ahora, el Estado venezolano se ha hecho un esfuerzo en que más allá que la industria farmacéutica sea un negocio, también la medicina y la salud no lo sea ante todo. Y cuando usted establece que vamos a ver cuál es la farmacia nacional de alto costo de medicamento creada por el gobierno bolivariano del IBCS, que le garantiza a las enfermedades de VIH, que le garantiza a las enfermedades oncológicas y que le garantiza a las enfermedades atípicas o denominadas raras, precisamente no fue en los gobiernos de la Cuarta República. Que hoy podemos traer el debate aquí, la situación difícil, crítica, de dificultades de acceso a algunos medicamentos, pero es indudable que la revolución bolivariana creó un nuevo programa universal, gratuito, de acceso a medicamentos que antes a los enfermos de cáncer no se les daba. Y podíamos haber traído ejemplos de los 90, de mucha gente que se murió aquí por mengua, por indolencia, de políticos que no como tú estuvieron aquí y le dieron la espalda al pueblo. Y si a ver, vamos, sin distensión política, yo me solidarizo con los compañeros Richard, creo que se llama, Richard y John. En el caso de su madre, en el caso de su hijo, ahí no hay nada que discutir. Todos nos solidarizamos y nadie está aquí aplaudiendo y nadie viene aquí a cuestionar a ellos en su posición humana de exigir un derecho. Yo le pido a este recinto que no mezcle y que no politice y que no utilice de mala manera debates que vamos a seguir dando, porque yo también pudiera decir que dónde estuvo esta oposición cuando recientemente, entre una de las estrategias que tenía el decreto de emergencia económica, tenía planteado reactivar, equilibrar y estabilizar la industria farmacéutica a través del decreto de emergencia. Si quieren debatir, anótense. Si quieren debatir, anótense. Yo reitero en el esfuerzo que está haciendo el presidente Nicolás Maduro que como sin la participación de los actores políticos aquí, está convocando a la Cámara Farmacéutica de este país, a la industria nacional, a la producción nacional, que sí debemos ciertamente seguir contribuyendo para que nuestros hospitales cada vez tengan más insumos y producción de medicamentos hechas por venezolanos. No me cabe la menor duda que tenemos la capacidad y el talento para eso. Pero decidan ustedes entonces, sin poner aquí a venezolanos, que más allá de la dificultad personal de vida por la que estén pasando, ¿de qué lado se pusieron ustedes? Si precisamente de la altura política, de la madurez y la responsabilidad que nos convoca esta situación, que la hemos asumido, que la ha asumido el presidente y que ustedes le dieron la espalda al decreto de emergencia económico, entre una de las tareas que tenemos es seguir activando ese sector. Pongamos el debate ahí, pongamos la discusión ahí. Aquí nadie está hablando de que un médico... Vamos a ver el tema de Barrio Adentro y ya voy terminando, ciudadano presidente, y con esto pido un minuto. Usted habló de buenas ideas, como que si nada más 7.334 ambulatorios, como que nada más CDI 572 o SRI, salas de rehabilitación integral 586, que estén funcionando, es una buena idea. ¿Sabe por qué eso fue así? Porque nosotros no nos conformamos en que el sistema hospitalario y el sistema de salud le responda a la enfermedad, sino a una nueva cultura de vida, donde la prevención es tan importante y necesaria como atender también la enfermedad. Y cuando Hugo Chávez convocó aquí a todos los colegios de médicos, cuando Hugo Chávez aquí abrió la discusión a todas las escuelas de medicina, no todos dieron un paso al frente, a decir yo me voy a un barrio a construir también un nuevo sistema hospitalario de atención y de prevención que disminuya la inversión en la enfermedad. Vamos a invertir en la prevención y en la vida y vamos a convocar a todos los médicos venezolanos, de los cuales venimos todos y nos sentimos orgullosos a cómo contribuir barrio a barrio, manzana a manzana, también a una nueva política de salud y prevención. Y no sigamos invirtiendo nada más en el negocio del HCM, de la clínica y de la enfermedad. Hablemos de la vida también y la prevención. La revolución les lleva años en eso y lo llevamos con orgullo y estamos aquí firmes para seguir poniendo números. Asumimos compromisos, asumimos errores, no le damos la cara. Yo también hice campaña y fui a un ambulatorio y asumí mis compromisos y yo también los tengo como diputado y sé de la realidad de la que estamos hablando. Pero aquí hay voluntad de seguir trabajando, aquí hay compromisos y no fue precisamente lo que imperó cuando le dieron la espalda al pueblo en no aprobar el decreto de emergencia económica. Es todo, ciudadanos, diputados y diputadas. Gracias, diputados.